¿Qué importaría y exportaría Unidas Podemos? Yo creo que Castilla-La Mancha y la provincia de Albacete se merecen tener aquí lo mejor de Europa, pero también yo creo que podemos ser ejemplo de muchas de las medidas y de muchas de las cuestiones como se trabajan aquí en Castilla-La Mancha, también llevarla a Europa y de hecho ya lo hemos llevado desde Unidas Podemos, desde Podemos hemos llevado a Europa estas propuestas y se han interesado muchísimo, concretamente por la ley de participación que esperamos aprobar, bueno fue ayer aprobada en el Consejo de Gobierno y esperamos se tramite, será una de nuestras primeras medidas en cuanto estemos en el gobierno, aprobar esa ley de participación ciudadana y la ley de garantías ciudadanas y de ingresos para la ciudadanía, nos parece imprescindible, han sido ejemplo, muchos países nos han pedido que le explicáramos cómo se había configurado y se mostraban interesados a poder extrapolarlo por así decirlo a sus países y desde luego eso es Castilla-La Mancha llevado a Europa y de Europa yo creo que hay que coger lo mejor, frente a esta idea de que queremos desde Unidas Podemos traer lo peor de otros países, eso no es cierto, nosotros queremos parecernos a Europa, pero a lo mejor de Europa, tenemos países muy avanzados en lo que tiene que ver con educación, en ese sentido queremos acercarnos a los modelos más avanzados en educación pública que existen en Europa, medidas y leyes respecto a medio ambiente y ecológicas que hay que traer a Castilla-La Mancha y sobre todo todo lo que tiene que ver con garantizar ingresos, el trabajo ha cambiado y por lo tanto tenemos que pensar nuevas formas de que la gente pueda tener ingresos para tener una vida digna. Y María, ahora que está hablando de leyes, que tres leyes, Unidas Podemos considera importantísimo que se aprueben. Bueno, hay muchísimo, hay muchísimo que avanzar en esta región, pero yo creo que para que podamos ensanchar las libertades y los derechos en Castilla-La Mancha, además de la ley de garantías ciudadanas y la ley de participación, que nos parecen imprescindibles, creo que hay al menos otras tres leyes también necesarias para Castilla-La Mancha. Una ley LGTBI para defender los derechos de todas las personas independientemente de su identidad y su orientación sexual, está también, quedó registrada en las Cortes de Castilla-La Mancha, pero no se ha tramitado. Nos parece que hay que ensanchar Castilla-La Mancha, hay que reflejar la pluralidad y la diversidad que tiene esta región y que es riqueza, frente a lo que algunos piensan eso es riqueza, y para eso necesitamos una ley que apoye y defienda los derechos del colectivo LGTBI. Pero también necesitamos una ley de memoria democrática en Castilla-La Mancha, no solo ensanchar en derechos y libertades, sino también el que podamos darle a la gente que luchó y defendió la democracia en esta región, que fueron muchos y muchas, poder recuperar esa memoria y darle la dignidad que se merecen esas personas. Y por último, creo que es muy importante que tengamos también una ley de bienestar animal en Castilla-La Mancha, que es verdad que no hemos podido avanzar en ella, y por último también, y que se quedó en el tintero en las Cortes de Castilla-La Mancha, una ley que defienda y que por fin dé una salida y una solución al colectivo de interinos, que es muy grande en Castilla-La Mancha, les dé una solución a esa interinidad permanente. Necesitamos esa ley urgentemente para que puedan tener unas condiciones de trabajo dignas y no tengamos, digamos, funcionarios de primera y funcionarios de segunda. El trabajo público tiene que ser trabajo público y en igualdad de condiciones para todo el mundo. Podemos, bueno, Unidas Podemos está satisfecho con Emiliano García Pagé. Decía Podemos porque evidentemente Emiliano García Pagé pudo gobernar en Castilla-La Mancha con el apoyo de Podemos. ¿Están satisfechos con el trabajo de García Pagé? Lo digo porque en algún momento durante esta legislatura sí que se han producido altibajos en esa redacción. Bueno, yo siempre lo he dicho, que yo no suelo valorar a las personas, no es lo que me gusta, no hablo de las personas, hablo de las políticas en este caso. Bueno, de las políticas. Eso es. Y las políticas de Emiliano García Pagé, bueno, yo creo que a estas alturas todo el mundo lo sabe. El PSOE de Emiliano García Pagé es de derechas y por lo tanto, si Unidas Podemos y Podemos no hubiera estado en el gobierno y no hubiera estado en las instituciones, hubiéramos tenido políticas seguramente mucho más de derechas. Y que no le quepa la menor duda a nadie que si Unidas Podemos no está, no tiene representación y no es determinante, estamos convencidos de que García Pagé va a pactar con Ciudadanos y vamos a tener un gobierno de derechas en Castilla-La Mancha que creo que ya hemos experimentado y que no es bueno para nuestra tierra. Ahora, siempre lo hemos dicho, la relación con Emiliano García Pagé no se trata de tener una relación de amistad ni de llevarnos bien, se trataba de hablar de política. Y creo que eso es lo que no le ha acabado de gustar a García Pagé. Parece que no le ha sentado muy bien efectivamente gobernar con Podemos, pero sí que creo que a Castilla-La Mancha le ha sentado estupendamente que Podemos gobernara y no lo dice Podemos, lo demuestran los datos, lo demuestran los datos del paro, cómo se ha reducido en Castilla-La Mancha y Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas que más empleo genera, aunque haya que seguir avanzando, y cómo ha mejorado el Producto Interior Bruto de esta región. Creo que esos son algunos de los datos que dan cuenta de que a Castilla-La Mancha le ha sentado muy bien que esté Podemos. Nosotros hemos dirigido y hemos orientado en muchas ocasiones esas políticas progresistas y valientes y decididas que necesitaba Castilla-La Mancha para ir hacia un modelo que creo que es el que está pidiendo la ciudadanía, un modelo de lo público, no un modelo donde lo que es de todo se acabe convirtiendo en un negocio, como es la sanidad, como es la educación, como son los servicios sociales y sobre todo que ponga por delante los intereses de la gente y no los intereses de unos pocos nada más. Y después de lo que ya me ha dicho y para finalizar, Podemos volvería a apoyar a Emiliano García Paje, al gobierno de Emiliano García Paje para que de nuevo gobierne en Castilla-La Mancha, ya lo digo por las últimas encuestas realizadas por el PSOE, donde el Partido Socialista obtendría 15 diputados, el Partido Popular 10, 4 Ciudadanos, 2 Unidas Podemos y 1 Vox. Bueno, yo creo que hay que esperar, hay que esperar a los resultados lógicamente y luego hay que sentarse a hablar, los pactos se hacen después, no se hacen previamente. Yo creo que formularía la pregunta de otra forma y se la formularía directamente a Emiliano García Paje. Habría que preguntarle a García Paje que fuera claro si volvería a pactar con Unidas Podemos, si es que somos determinantes, que además nosotros salimos convencidos de que vamos a ganarnos en el gobierno o al menos ser determinantes para formar gobierno. Habría que preguntarle a él porque desde luego y que sea claro, aunque ya ha dado muestras y ha coqueteado demasiado con Ciudadanos y creo que lo ha dicho claramente, que él preferiría pactar con Ciudadanos y prefiere pactar con Ciudadanos seguramente porque con ellos puede hablar de negocios o habla de negocios y con Podemos tiene que hablar de políticas, de políticas para la gente y creo que eso no le gusta demasiado. El 26 de mayo desde luego nos jugamos un modelo de región y por eso es muy importante que Unidas Podemos sea determinante, que la gente vote para que en esta región continúen las políticas progresistas y para que tengamos una castilla mancha que mide al futuro y no conformarnos entre lo que podríamos decir un gobierno de las tres derechas o las mismas políticas de siempre que es el PSOE de Emiliano García Paje que desde luego no es el PSOE de Pedro Sánchez. Los que desde luego vamos a garantizar políticas progresistas en Castilla Mancha es Unidas Podemos. Bueno, pues muchísimas gracias María, candidata al Parlamento Autonómico por Albacete con Unidas Podemos, que tenga mucha suerte. Muchísimas gracias y un placer.